Bueno chicos, antes de empezar con el vídeo simplemente deciros que está haciendo un sorteo con Carnage Gaming en el que estamos sorteando un Megapack de la hostia, ¿vale? Con teclado, auriculares, ratón, alfombilla e incluso unos altavoces, ¿vale? Todo esto para un ganador va a finalizar el 5 de febrero y el sorteo va a ser internacional, ¿vale? Da igual que vas en Chile, en México o en cualquier país porque si lo ganas pues se te va a enviar igualmente Es decir, te va a llegar igualmente, ¿vale? Y para participar es muy sencillo Simplemente iremos a la descripción en el que os he dejado un enlace de un tweet Y tenéis que hacerlo por Twitter, ¿vale? O sea, tenéis que tener Twitter y si no tenéis Pues es muy sencillo de crear un Twitter, se tarda dos minutos Y tenéis que seguirme a mí y a Carnage Gaming, ¿vale? A los dos Y aparte dar un retweet, ¿vale? Es muy sencillo, son tres clics para participar en este sorteo Que la verdad es que merece la pena, ¿no? Y bueno, si lo compartís por Facebook, Whatsapp y demás Pues también se agradece muchísimo porque así puedo traer más sorteos de este estilo Y bueno, una vez dicho esto, os dejo con el vídeo Bueno chicos, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo cómo arreglar los errores de GTA V Online Algo que me habéis pedido muchísimo y bueno, he estado muy atento a Twitter en las últimas semanas Y os he estado viendo que me habéis mencionado muchísimo Con un montonazo de errores que os están pasando a jugar a GTA V Online, ¿vale? Y bueno, pues esta vez os traigo la solución para arreglar todos esos errores Y errores que va a haber en el caso de que haya más actualizaciones en ONGEN Así que perfecto, así que vamos allá Y el primer error que tenemos es un error que le pasa a muchísimos de vosotros Y nos dice No se han podido descargar del servidor de Rockstar Games Los archivos necesarios para jugar a GTA V Online Y nos devuelve a la campaña, ¿vale? Es un error que lleva pasando hace muchísimo tiempo Y la solución es muy sencilla, ¿vale? Vale, vosotros instaláis un mod menú que es antiguo, ¿vale? Que es de la versión anterior Pero bueno, hay soluciones, ¿vale? En mi caso he estado probando el 6.2 Como sabéis, lo traje hace bastante tiempo al canal En la versión anterior en la que estamos ahora mismo Y bueno, es muy sencillo de arreglar Simplemente vamos a quitar ese boot Y vamos a poner el boot que os voy a dejar en la descripción, ¿vale? Da igual que descarguéis un mod menú antiguo Ya sea, yo que sé, mod menús que he subido Como el LTS craqueado Mod menús de ese estilo Como el Supernatural también craqueado Bueno, esos mod menús Y vosotros instaláis el GTA SPRX Y instaláis el boot que os voy a dejar en la descripción Que es el boot actualizado Y que funciona tanto en ZEX como en DES Y está bypass, ¿vale? O sea, que funciona perfectamente Y como veis, en el vídeo Yo cambio el boot Y perfectamente puedo jugar Con el Power 6.2 en online En una sesión pública Que también muchos de vosotros me habéis dicho Que nos busca jugadores Que nos mete sesiones en solitario y demás Y es por eso, ¿vale? Es por eso Porque necesitáis cambiar el boot a uno actualizado Bueno, un error que también os pasa muchísimo Es el error 800 2A 224, ¿vale? Es un error que os pasa muchísimo Y que ha empezado a suceder Después de que parcharan el truco de las TITs, ¿vale? Como ya sabéis, trabaja el canal un truco de una de las TITs, ¿vale? En el que había pues como un pequeño exploit En el que se podían generar todas las TITs que quieras, ¿vale? Las TITs, para los que no lo sepan Es un código que sirve para jugar a online Con vuestra PS3 pirata Y bueno, pues A raíz de eso Como han parchado ese truco Pues si metemos una TIT generada a partir de ese truco Nos va a dar este error la play, ¿vale? El error que se ha producido un error Se ha cerrado su sesión de PSN Y no podemos jugar online La única solución para arreglar esto Es cambiando la TIT Poniendo una TIT válida Una TIT que no esté baneada Que funcione perfectamente Y con eso pues se puede jugar Si no tenéis una TIT Y no sabéis dónde comprar una TIT Pues abajo os dejo mi página web En donde se pueden comprar TITs Bueno, uno de los errores que suceden Con bastante frecuencia Es este, ¿vale? El acceso de este sistema Se ha bloqueado o suspendido temporalmente El acceso a PSN Es un error que como ya os digo Sucede muchísimo Porque Sony banea muchísimo las TITs, ¿vale? Es un error de que te han baneado las TITs Y bueno, simplemente tienes que cambiarla, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Y que sobre todo os sirva Porque es un error, sobre todo el primero Que os haya sucedido O os está sucediendo a muchísimos de vosotros Y espero que con este vídeo pues Lo conseguáis solucionar, ¿vale? Y de todas formas Si tenéis alguna duda Dejádmelo por los comentarios Que os la intentaré responder También por Twitter Suelo responder un montón de dudas Relacionadas con la PS3 pirata Y si todavía tenéis algún error En el que pues no habéis podido conseguir arreglarlo Y demás O no es ninguno de estos tres que os he traído hoy Pues lo mejor es que reinstaléis las actualizaciones Todo lo de GTA que tengáis en vuestra PS3 Lo borréis y lo volváis a descargar Porque es lo mejor Porque siempre es lo mejor borrar todo Y hacer como una instalación limpia, ¿vale? Fin 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 All around the free Camino Motts, bienvenidos al canal Fin Este es un lugar donde todo se puede hackear Fin Podrás tener un taxi volador de color rosa Poseer armas hackeadas muy poderos Fin Fin